¡Ay! 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 Yo quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Para sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Ni que olvides tu belleza Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami está expandiándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam-bam ¿Sabes qué sabes? Va hasta buscando de mi bamba Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Que suelen en tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero te arruinar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Unos lugares favoritos Favoritos, 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 favoritos Unos lugares favoritos, 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 favoritos Y ya está listo